Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que tenemos ya por fin el teaser de las skins de Estrella Oscura, tanto Oriana como Kha'Zix que ya veníamos adelantando ayer Y la verdad es que como estamos viendo están bastante, bastante chulas, son skins que a mi personalmente me han gustado un montón, sobre todo la de Kha'Zix me parece muy pero que muy bestial, ¿no? Y vamos a ver que más cambios nos depara este nuevo gran parche, así que un poquito más chicos, espero que os guste, comentadme que os parece y nos vemos en el siguiente